Damos la cordial bienvenida al doctor Francisco Chulca, concejal del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón, para tratar sobre este tema, cuyas notas las hemos presentado hace unos instantes. Doctor, buenas noches, gracias por acudir a este espacio. Existe cierto problema alrededor del centro comercial Girón por la ocupación del espacio público, vendedores informales y esta situación ha sido tratado por el municipio, ¿qué es lo que se ha manifestado al respecto? Buenas noches, licenciado Peralta, un saludo a todos los televidentes que nos escuchan a través del prestigioso canal. Sí, es verdad, no es un pequeño problema, es un gran problema que está afectando en general y muy particularmente al ornato del Cantón Girón. Bueno, realmente hay mucha gente que requiere y necesita trabajar, pero también tenemos que hacer las cosas en orden. Lamentablemente no hay un presupuesto adecuado porque lo ideal sería mantener un mercado que dé capacidad a todos los comerciantes que quieran hacer su trabajo aquí dentro del Cantón. Sería la única alternativa para no tener estos inconvenientes como los vendedores informales y en todo caso en vez de llamarles informales, llamarles a la formalidad y que cumplan las ordenanzas y reglamentos que existen dentro de la municipalidad y que también hay funcionarios, instituciones que deben y deben ayudar a que estas ordenanzas se cumplan al pie de la letra. Con respecto a las ordenanzas, ¿qué manifiesta sobre este tema? Bueno, existen dos ordenanzas. La una de la ocupación de la vía pública, porque el problema no solo es en el mercado, sino también en muchos lugares, en muchas de las calles de nuestro cantón. Y también la ordenanza que rige el funcionamiento del mercado municipal o del centro comercial Girón. Ya. O sea, no es permitido la utilización de los espacios. No es permitido la utilización de espacios, salvo en casos excepcionales, dice. Pero lamentablemente estos casos excepcionales, como dijo algún funcionario, la costumbre se ha hecho ley, pero no queremos que eso se lleve como lema, sino que tenemos que ayudar a controlar. Y somos la mayor parte de ciudadanos quienes, en vez de contribuir a mejorar el ordenanzas, somos los que fomentamos el desorden y el caos dentro de lo... en general dentro de la actividad comercial en el cantón. ¿Cómo contribuye el ciudadano para que esto se agudice? Y vemos, por ejemplo, cómo ocupan los espacios públicos con carretas, con sillas, con mesas, bueno, poniendo... incluso es prohibido la utilización de los espacios alrededor del parque y vemos que venden cafés, venden otras cosas, ¿no? Entonces todo eso contribuye, y también el ciudadano, a consumir en esos lugares. Ya. Ahora, para... si la ley manifiesta la prohibición de esto, el funcionario llamado a hacer cumplir esto sería el comisario, pero él manifiesta de que no... la culpa todo lo echan a él y de que no tiene elemento ni las herramientas necesarias como para poder hacer cumplir esta normativa. Sí, en realidad la falla va desde el nivel administrativo, porque como legislativos nosotros hemos solicitado varias veces que se asigne mayor personal. Incluso en Corpus pedimos que se haga... que se dé más funcionarios o empleados municipales para que ayuden a controlar, pero realmente esta petición no fue tomada en cuenta. ¿Se tiene planificado algo, a lo mejor para el próximo año, algo en el presupuesto de... para el 2014? Bueno, en la actualidad todos los municipios, no solamente el municipio de Girón, no puede aprobar el presupuesto. Por ley, porque digamos hay un impedimento legal y que sería la nueva administración la que venga a aprobar el presupuesto municipal, las obras que... digamos en ese momento proyectar las obras. ¿En qué se basa esta prohibición? En la constitución y en el código tributario. ¿Es por la proximidad de elecciones? Sí, es la proximidad de elecciones. Porque el año anterior igual era el consejo quien aprobaba el presupuesto para... o sea, aprobó para este año. Sí, exactamente, pero este año ya no vamos a hacer. Únicamente lo que se va a dedicar a la municipalidad es a concretar obras de arrastre para que... digamos para que tenga la actividad municipal. Ya. Ahora, entonces, esta situación tal como se presenta, tiende a mantenerse o, quién sabe, a agudizarse. Sí, posiblemente, pero vamos a hacer lo posible hasta el último día que estemos dentro de la... digamos de la administración municipal, pues vamos a estar vigilantes de tratar de mejorar el ornato y la presentación del cantón. Ya. Se han dado soluciones a este problema, o se han dado alternativas, más bien dicho. Una de ellas es que a las personas que tienen sus negocios improvisados los domingos, se los ubicó en el espacio al frente del cuerpo de bomberos, junto a las canchas de vole. Pero las personas no han querido aceptar ese espacio, entonces ahí también se genera otro problema. Sí, bueno, el día 6 de septiembre se convocó a una reunión de la Comisión de Servicios Públicos, la cual yo presido, y se invitó a los señores choferes, cuerpo de bomberos, incluso a la presidenta del centro comercial. Entonces ahí se tomaron algunas decisiones. Bueno, no estuvo la presidenta del centro comercial, pero con los señores choferes, los bomberos, la jefa política, lamentablemente la policía no asistió. Y otras personas se tomó esta decisión. Y, digamos, se dejó como un planteamiento para llegar al seno del consejo. Y en donde prácticamente, luego de los 15 días de eso, se aprobó, pero hasta eso ya se puso en marcha este plan. En donde vimos que realmente no era muy conveniente, pero en todo caso el consejo aprobó esta sugerencia y hemos venido trabajando con ella. Pero vamos a esperar, no hemos tenido todavía, el otro día tuvimos la visita, el jueves anterior, de este grupo de personas, que no es bueno, que ahí dicen que son 13, pero teníamos un número de 26 personas. Ah, es más. Es más, es un mayor número, entonces por eso, y ellos quieren seguir ocupando el frente del Salón del Pueblo, cosa que por ornato y que no pues queremos ver a Girón nuevamente, que retroceda unos 20 o 30 años atrás, sino que daba un aspecto más moderno, ordenado. Entonces, de esa manera se propuso que se ubiquen en la parte de la cancha. Y bueno, están descontentos porque dicen, no han vendido mayor cosa, pero esperamos que la ciudadanía, pues al pasar de los días, vaya a cura y pues tengan nuevamente, recobren su actividad estos comerciantes que, desde luego, repito, tienen justo derecho de buscarse los medios para sobrevivir. Bueno, frente a esta situación de las fe de los comerciantes informales, está vuelta la posición también de los comerciantes que están formalizados, que están legalmente laborando, quienes tienen, quienes pagan sus impuestos, quienes están en el centro comercial y en otros lados también de la ciudad, quienes vuelta manifiestan que esto también resta oportunidades. Y ellos, los informales, al no pagar impuestos, tienen mayores ventajas que quienes están cumpliendo con la ley, con el municipio y todo esto. Bueno, es verdad, este es un problema que afecta a todos, a todos los comerciales formales, informales, porque vemos que son los mismos tipos de negocios que los que se ubican en el interior del centro comercial, como los informales que hoy día están en el tapete de discusión. Ahora, ¿se tiene previsto algunas acciones? ¿Cuál es la solución que se le ha dado momentáneamente a esto? Bueno, como decía, pues la ubicación en este espacio que existe frente al centro comercial Girón, donde se utiliza como canches. ¿De no aceptar, como ya lo han manifestado, que no les agrada? No creo que sea conveniente que vuelvan a la parte anterior del salón de acuerdo. Otra de las situaciones que se presentan en esto y una de las acciones que se tomaron es el cierre de esta vía, el paso. En este lugar no hay donde parquear. Y con el paso de... con el taponamiento, mejor dicho, de la vía, se vuelve peor. Y los vehículos... Conversamos ayer con un gironense. Yo porque conozco, dice, me voy a la vuelta por el cementerio y dejo por ahí. Pero la gente que no conoce opta por ni siquiera ir a llegar. Eso a lo mejor está entorpeciendo al pregonado turismo de aquí del cantón Girón. Bueno, es verdad. Realmente es una situación que a lo mejor debemos reconsiderar. Pero también necesitamos la ayuda efectiva de organismos como es la policía para que nos ayude a controlar precisamente el mal estacionamiento de los vehículos. Porque vemos que los domingos anteriormente, antes de que se cierre, era un caos. Era incluso peligroso. En ocasiones se han dado hasta atropellamientos y choques entre los vehículos. En esta situación. Pero insistiremos nuevamente ante la policía para ver si es que obtenemos en algún momento la ayuda de ellos y no se conformen solamente con ir a poner las vallas y retirarse del lugar. Se necesitan presencia todo el día. Se necesitan presencia policial. No solamente a nivel del centro comercial, sino es a nivel de todo el centro urbano de Girón. Porque vemos que los vehículos muchas veces se ubican al lado izquierdo de la vía. Sin respetar la ley. Entonces, en doble carril. En las esquinas. En las esquinas. Y a veces, como decía antes, nos molestan porque momentáneamente se detienen los vehículos a recoger alguna carga, algún pasajero. Pero a quienes pasan estacionados todo el día, en lugar prohibido, pues la policía ni siquiera les toma en cuenta. Es necesario también, señor concejal, buscar la forma de cómo en este espacio, a lo mejor principalmente por el centro cantonal, alguna solución para... Vehículos pasan parqueados todo el día y eso impide que otros conductores, otras personas que desean llegar, también utilizar algún... Comentaba doña Gloria Loja, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Girón, igual el comisario Jorge Albiar. Buscar alguna forma, estilo... Se me va el nombre. Parqueo tarifado. Parqueo tarifado. No sé si a lo mejor como alternativa se podría pensar en algo de eso. Sí, dentro de la ordenanza contempla, la ordenanza de uso de la vía pública. Contempla el parqueo tarifado, pero esto requiere de una implementación de un equipo de agentes para que hagan este control, que hubiera que analizarle y estudiarle si es que es, digamos, vendría a ser por lo menos justificativo para mantener el personal que vaya a hacer este tipo de cobranza, control y esas cosas. En esta mayor inversión. En esta mayor inversión, sí, que a veces la municipalidad no tiene para realizar este trabajo. Ya. Doctor, parece que tenemos una llamada telefónica. Gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola y buenas noches. Julio Arti, le saluda. ¿Cómo está Julio? Buenas noches. Díganos, ¿cuál es su consulta? Nada, quería hacer esa referencia a lo que se estaba hablando este momento acerca del mercado. Sí, díganos. Hay puestos vacíos en el mercado, en la parte del señor Luis Quesada, a la vez de esa parte del sector sur, hablemos. Hay puestos desocupados, sin embargo, los callejones permanecen tapados los domingos por los vendedores. No se respetan eso. Otra situación, los señores de las tiendas, tampoco respetan ahí, si no, de mal aire, no los de manza, en ese sentido, para que no saquen sus productos a los callejones. Situación que no se hace nada al respecto. En cuanto a la queja del comisario, parece que tiene razón, pues no, ya que está el solo policía en la colabora. Entonces, el municipio tendría que hacer alguna labor, tomar una medida emergente para frenar esta situación. Ubicarles en algún lugar estratégico los vendedores ambulantes, de la misma forma se toman medidas en cuanto a los carros que pasan parqueados todo el día. Únicamente el parqueado se debería dejar para quienes hacen uso del mismo de manera momentánea, nada más. Eso quería sugerir y pedir que se tomen los correctivos por su medio. Gracias a la intervención del señor Julio Arpi, doctor, tres temas principales que nos ha dicho Julio. Tiendas que... hay espacios vacíos, dice, en el centro comercial. Ya, sí, hemos visto exactamente, indica, que da la calle Juan Vintimilla. Lo que sucede es que dicen los comerciantes que a ese lugar no acude mayor cantidad de gente. Entonces han optado por retirarse de ese lugar y se ocupar en otros lados. Ya. Entonces ahí ya no podemos irnos en contra de ellos, pues no. O sea, ya salen de ahí, no utilizan, por algunas ocasiones se ha intentado que ocupen, pero no se logra que tengan la voluntad de ocupar ahí. Pero a lo mejor hay culpabilidad en cuanto a quienes hacen el espacio de la vía pública, puesto que si un negocio está antes del lugar donde está legalmente establecido, entonces esas serían las causales. Si es que todo se ordenara y se dijera, van a utilizar allí, entonces sería otra la situación tal vez. Bueno, sí, es verdad, pero lamentablemente no tenemos esa colaboración. Ahora, también en los callejones que habla, generalmente son ocupados por las personas productores mismo de nuestro cantón, a las cuales pues no creo que deberíamos corretear o seguir o retirar los productos por el sacrificio que ellos hacen en producir y obsecer productos de aquí del cantón a los mismos, a los ríos cotorráneos, hablemos, ¿no? Entonces estaríamos en un don de predicamento ahí para que estimulamos y fomentamos la producción si van a llegar a vender y no van a tener el espacio. Bueno, en todo caso llegaríamos al mismo tema de que, obviamente, no se podría entorpecer la actividad del negocio, de los productores, pero sí a normar para que eso. Sí, sí debería de normar. Y para normar se necesitaría mayor personal que cumpla esta actividad. Y espacio, principalmente el espacio. Hablábamos de la construcción de una segunda planta, pero eso requiere una inversión bastante fuerte que la municipalidad por el momento no puede. Ojalá la administración venidera o quienes vengan después logren concretar este proyecto. ¿Se plantea ya una alternativa de una segunda planta en el centro comercial? Sí, sí, según tendríamos entendido, existe esa proyección de este centro comercial. Ya. Bueno, y también la colaboración de, también nos ha dicho Julio, de la policía también. Sí, y tenemos que seguir insistiendo ante las autoridades de policía para que nos colaboren y nos ayuden a controlar este problema. Bien. Agradecemos al doctor Francisco Churga. No sé si algo más tenga que comunicar, doctor, antes de... No, más agradecer después la paciencia que han tenido en estos momentos y muchas gracias. Estaremos siempre dispuestos a escucharlas. Cualquier comentario y sugerencia para nosotros llevar adelante y tratar de que Gilón siga desarrollándose en orden y respetando las leyes. Bueno, eso esperamos todos. Doctor, una pregunta. ¿Alguna postulación como candidato a lo mejor? Bueno, realmente yo soy partidario de la alternativa. No estoy de candidato. Realmente mi movimiento ha propuesto, pero he indicado que debe haber alternativa a nuevas personas que lleguen al frente y a lo mejor en lo posterior, sí. Bien. Ha sido el doctor Francisco Churga, concejal del Cantón Girón. Nos vamos, amigas, amigos televidentes, a un espacio comercial. Regresamos enseguida con más informaciones. Regresamos enseguida con más informaciones.